Muy buenas noches, nos encontramos aquí con un talento emergente que el día de ayer participaron en el Fashion Rock. ¿Cómo se sintieron ayer? Bueno, la energía de ayer fue bastante chévere, hubo muy buena vibra, estuvimos rodeados de un público bastante energético, bueno, súper fino. ¿Cómo se siente el día de hoy? Sí, hoy nos sentimos muy emocionados porque ya es el segundo día, ya los chicos se gradúan, nosotros vamos a estar haciendo el opening, estamos colaborando con todo el evento y estamos muy emocionados y nerviosos a la vez. ¿Qué pueden decir sus redes sociales? Bueno, para que no se olviden de seguirnos por Instagram, arroba movidemergente y en el Facebook, talento emergente. Gracias chicos. Gracias. 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 Gracias.